Si bailas con el diablo, siempre lo harás a su ritmo en la misma canción. Así que invitados a seguirnos por la plataforma Morada y como mi hermanito sospechoso puede salir con su temita que nos están dejando ahí en el YouTube y también en el chat. Así que nos vamos con monstruo de Nuko y Keba. Pero haberlo dicho bien hermano, si no, mis respetos. Bro, eso es lo que está contando. Me parece muy parecido a cómo se creó el nombre del canal hermano. Que prácticamente yo, mis hermanos, mis amigos, lo invito a fumar bro. Y soy uno de los que de verdad tiene mucho aguante en el tema de fumar hermano. Y muchos quedaban muy muy volados, muy pachecos de antes. Y me pusieron el amigo diablo por eso mismo bro. Y esta parte de ver ese weón ahí, es que prácticamente es como nací al canal weón, contando la historia weón. ¿No es sospechoso weón? ¿O se parece weón? ¿Quién más pensó que era el sospechoso el que estaba ahí weón? Compa y con fe, no le tengo miedo a lo que seré. No voy a rendirme yo a seguir. Juegaron un monstruo y el niño se fue. Estuve a punto de lo que soy. Por parte de traiciones y condiciones malas, así que son cojones, son confusiones, fe. Gracias a traidores y más traiciones que formaron este monstruo con más cojones. No se confían por verme callado. Muchos se me viraron y les equivocados. Comieron en mi mesa y el plato tiraron. Malagradecidos, después me traicionaron. ¡Qué buena! El beat igual está muy muy cabrón, hermano. El beat está muy muy cabrón. La rolita está muy buena, hermano. Vale la pena, vale la pena. No se confían por verme callado. Muchos se me viraron y les equivocados. Comieron en mi mesa y el plato tiraron. Malagradecidos, después me traicionaron. Acá en la calle el barrio está caliente. Si te descuidas serás el siguiente. Yo soy el cirujano, tú serás el paciente. Te vas pa'l otro mundo y eso será pa' siempre. Te tengo un ángel negro, muchos le llaman demonio. Dicen que estoy muy loco, que me vaya al manicomio. La envidia, celosfomio. Yo sufriendo de insomnio. Las balas están a peso, te las van a dar de premio. Por la mala vida soy un alma perdida. Te llevo mucha fama, te vas y te descuidas. La calle está podrida, espérame mi caída. Conmigo sin saliva, nos vamos a ir pa' arriba. Compa y con fe. No le tengo miedo a lo que se... Este ritmito, hermano, me hace acordar mucho a su tiempo de como Ragamufi, que le daban como ese tempo, hermano. Me gusta mucho, bro. Me gusta mucho, mucho, mucho. Esperame mi caída. Conmigo sin saliva, nos vamos a ir pa' arriba. Compa y con fe. No le tengo miedo a lo que se... No voy a rendirme, yo seguiré. Fue caro, no monstruo, el niño se fue. Estuve a punto de lo que se... Parte de tracciones y condiciones malas, así que se surpone son... Bro, de verdad, la voz que tienen, ¿cómo combinan, bro? Pfff... Fue caro, no monstruo, el niño se fue. Estuve a punto de lo que se... Parte de tracciones y condiciones malas, así que se surpone son confusiones. Pero esas son traidores y más traiciones que formaron este monstruo con más cojones. La muerte está con nosotros, y nosotros con el diablo. Todo es peligroso, están a punto de quemarlo. En el visto y en disparos, se aparte con descaro. Más de tres y lo intentaron, ya no están para contarlo. A veces cansa, pero no me canso. A veces caniqueo en mi cuarto, pero no me mato. Ni me mata, ni me parto, ni me desbarato. Aunque el cora esté en pedazos, a huevos la saco. Aunque tranquilo me guachen, yo soy todo un chamucazo. Sangre pura de un apache cubano, este fue un gustazo. Concho y pleno y me relajo, en lo madero, en barrio bajo. Paso y paso por atajos, como siempre yo me mancho. Confa y confe, no le tengo miedo a lo que seré. Voy a rendirme, yo seguiré. Por carón, un monstruo, el niño se fue. Estuve a punto de lo que es reír. Y condiciones malas que se supone, son que en funciones. Usted viene el feliz, ¿eh? Pero no están traidores y más traiciones. Que formaron este monstruo con más cojones. Confa y confe. Bro, qué brutalidad. Confa y confe. Qué brutalidad, hermano. Ahí está, hermanito. Ahí está, mi bro. Para terminar. Como siempre, hermano. El sospechoso recomendando muy, muy buenos rolones. Y este, sin duda, se va a mi playlist. Me encantó, hermano. Me encantó la rolita que nos acabamos de escuchar. Muy, muy, muy buena recomendación. Así que, hermano. Como el sospechoso, pueden estar, no cierto. Participando y recomendando buenos, buenos rolones. Los días martes y jueves por la plataforma morada aquí en el canal de Otomigo Diablo. Espero que hayan disfrutado, como yo, hermanito. Y nos vemos pronto con más. Se me cuidan. Adiós.